mira me están escribiendo por por el número de whatsapp y dice que murió francisco ortega canela ex presidente del senado pachín dice 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 una dice san la pachín murió una persona martín santiago así que si fue diputado y senador el presidente del senado fue senador en 82 y 86 y 86 90 está muy enfermo pachín sería bueno buscar una foto si vamos a buscar la foto de pachín sería bueno buscar la foto le voy a enviar a luimi el nombre para ver si si podemos buscarla porque dicen nos informan que falleció no nos dan otros detalles solamente que que falleció murió francisco ortega canela ex presidente del senado y que fue diputado y senador fue senador 82 86 y 86 90 esa es la información que nos que nos suministran de cove lo confirmaste me escribieron ok qué pena que lamentable hemos perdido muchas personas muchas personas con esto de esta enfermedad esta terrible enfermedad esta pandemia del kobe 19 por eso es que debemos cuidarnos y sobre todo cuidarnos si usted tiene una persona en su hogar vive con una persona que en su hogar de con gente ya adultos mayores y sobre todo personas vulnerables usted debe cuidarse mucho más porque tal vez a usted como tiene buen está en buenas condiciones de salud tal vez el kobe y no le haga nada tal vez le dé una fiebre le de los síntomas que son de del kobe pero pero a otras personas más vulnerables sí 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 puede 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 llevarlo hasta la muerte lamentablemente si nos están enviando la foto te la voy a enviar luís me para que la pueda descargar desde el grupo fue uno de las personas más cercanas al expresidente joaquín balagué fue presidente del senado por muchos años en el país después fungió como embajador en los gobiernos del pld creo que en canadá embajador o consul en canadá lo que no tengo exacto el dato es si fue en el país se fue en canadá ahí está ortega y canela pachín el presidente del senado de la república dominicana bueno lamentamos no tenemos el dado falleció en el país o en canadá estaba recibiendo en canadá creo ortega canela habría que buscar el dato habría que buscar el dato porque esta información no está llegando ahora calientica o sea que que es no la gente está enviando por él por el whatsapp y ya las personas están escribiendo en las redes sociales del fallecimiento de francisco ortega canela pachín quien fue senador y diputado y segundo y presidente también nosotros en el senado aprovechamos para dar las condolencias a luis francos ortega francisco ortega y juan mandor tega lidiar hijos de pachín ofrecemos nuestras más gentilas condolencias por el deceso de su padre la persona te confirmó entonces que es de kobe si es de kobe fue de kobe que pena qué pena qué pena y y y y y